Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal de Epic Blast Aquí estamos de vuelta con Baili, que tiene ganas de ganar, pero se va a quedar con unas ganas Yo creo que no, ¿por qué? Porque hoy os traigo una cosa que se demuestra más la calidad Hoy vienes otra vez, de vuelta, y dices que este es tu terreno Pero este es mi césped, es nuestro césped No, 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 es de la New Level Es que es el terreno entre medias, porque es vuestro terreno, pero voy a ganar en vuestro terreno Pues a ver si lo da Tenemos 5 retos, 5 tiros distintos, que voy a ir explicándolo Pero va a ser como el otro día A medida que vayamos superando rondas, va a ir siendo más complicado Se va superando, vale Para este reto sí que voy a necesitar portero ¿Quién es el buen portero de vosotros? Camilo Camilo, ¿verdad? Camilo, ¿verdad? Camilo, está fuerte, ¿eh? Pues para el primer reto te necesito a ti Vale Así que portería, vamos tirando y luego cuando le toco a Camilo, pues me pongo yo en un momento y ya está No, 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 no Sí, 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 sí No, sí, 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 sí No, que se ponga otro, que si no me arrebienta ¡Eso es lo que trabaja tiro sin más, con un balón y a meter gol. Me gusta. Si tienes Camilo, que es buen portero, va a ser el fin de mal. ¿Listo, portero? En la cara. Vale, hay que darle a la portería, compañero. ¿Estás listo? Bueno, la primera ronda la he ganado yo, ¿no? Tú me quitas a mí la cama elástica y yo aquí hago lo que yo quiera. ¿Estáis listos para el segundo reto? Sí. Este ya se complica un pelín más. ¿Vale? ¿Qué hay que hacer? No hace falta portero, también tú te quedas aquí. Vamos a tener que tirar, pero no marcar gol. Hay que darle a la arreglo de arriba. Crossbar Challenge. ¿Cómo lo metes? Hasta luego. ¿Dónde vas? Que se me da fatal el crossbar, tío. ¡Nada! Bueno, nada, 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 nada. Sí, sí. Venga, Paty, tú puedes. ¿Yo? Sí, confío en ti. Aunque nadie confíe aquí, yo confío en ti. Tienes con mi apoyo. ¡Uy! ¡Nada! ¡Qué pena, chicos! ¡Has tirado, has tirado! ¡Qué pena! ¡No, no, no! ¡No se vale! Ha ido muy alejada, no ha ido ni a puerta. Sí, sí, claro. ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? ¡Es pues que le vas a dar! ¡Oh! ¡Tira! ¿Has tirado un crossbar esto? ¿Te ha quedado? ¡Nada, nada, nada! ¿Cómo? No le he dado, pero el que más se ha acercado. Lo que voy a hacer es que… Le hacemos un crossbar, así. ¡Oh! 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 ¡Se tiene un intento, eh! ¡Un puntito! Tercer reto, necesitamos un portero otra vez, una persona que pase con lo que está ahí y según viene de bolea, no puede votar, ¿eh? Pero quedarle con la bolea, que es que te gusta bolear, ¿eh? Sí, es cambio de la bolea. Madre mía, le voy a darme a partir la cara a un cámara. Un ango es algo muy importante, si le das en cámara son 10 puntos. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, me está mirando con mala cara, ¿no? Una, dos y tres. ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡Cómo pico, cómo pico, cómo pico! ¿Ahora qué? Ahora no hablamos tanto, ¿eh? Ya, 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 ya. Lo quiero, hermano lo quiero aquí, ¿vale? ¡Ay, ay, ay! ¡Toma, toma! ¡Ay, Dios mío! 10 puntos eran, ¿no? Filipe, bote ahí, bote ahí. Y ya estaba aquí, ya. No, esto va ahí, pues te quedaste ahí. Ya estaba aquí, ya. Tú tirame de ahí, hermano, ¿vale? Vale, vale. Castigadito es quietito, ¿eh? ¡Muela, Camilo! A ver. A ver si. ¡Muela! ¡Muela! ¡Camilo, despejamos! ¡Muela! ¡Venga! ¡Yo estoy listo, venga! Es que para qué no me de, porque va a tirar fuerte, tío. A que te entras por el agujero y te dan la cara. ¡Ah, sí! Te la ha tocado un solo. ¡Muela! 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 ¡Que sí! ¡Que me va a dar! ¡Que está tirando fuerte, tío! Si tiras son dos puntos. Una, dos y tres. ¡Ojo! ¡Muela! 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 Mira, Camilo, ¿qué haces aquí? Vete a la portería, por favor. Venga, vete para la portería. Venga, explica lo que vamos a hacer. Que te distraes y no te concentras. Venga, a ver. No, no, da pena. No, no, da pena. ¿Qué vas a decir Camilo? Me está acostumbrado a eso ya. ¡Hola! ¿Qué pasa? Me está lesionando. ¿Qué te ha pasado? No quiere, no quiere jugar. ¿No quiere? ¡Camilo! ¡Ah! Ya lo sabía, coño. El cuarto reto va a ser un poco más troll que el de antes. Porque se la vamos a tener que dar a la red. Y la red te la va a volver donde le da la mano. ¡Eh, eh, eh! ¡Esta es mi técnica! Me voy a marcar por ahí. ¡Quita eso! ¡Quita eso! ¡Quita eso! ¡Quita eso! ¡Qué buena, Camilo! ¡Muela, Camilo! ¡Eso es! ¡Eso es Camilo! ¡Eso es Camilo! ¡Muela, Camilo! ¡Muela, Camilo! ¡Para ti! ¡Muela, Camilo! ¡Muela, Camilo! ¡Muela, Camilo! ¡Ese rojo! ¡Muela, Camilo! ¡Ese rojo! ¡Ese foco ya no tiene polvo, eh! Yo no vi cómo salía. Nada. ¡Muela, Camilo! ¡Muela, Camilo! ¡Ese rojo! ¡Ese rojo! ¡Ese rojo! ¿La imagen esa del muñeco cuando se... el muñeco que se mete así para dentro? ¿O así tiene la cabeza ahora mismo? Bueno, ¿qué voy ganando? ¿Qué, terminamos aquí o qué? A ver, vas ganando con ayuda de Camilo. Y este reto puede cambiar todo. Aquí van a haber distintos puntos. Claro, ahora sí, no, porque tú vas perdiendo. Como en tu camino. Ah, vale, vale. ¿Te estás fijado desde un inicio? Tenemos la portería pequeña, que va a valer tres puntos. Vale, vale. Los conos de arriba, que van a valer cinco puntos. Vale. ¡Corto, corto! Y la portería grande, si marcáis, pues un punto nada más. Hacemos un recuento, ¿no? Dos. Dos. Uno. Cero. Cero. No, uno, uno. ¿Tú llevas cuatro? ¿Uno de qué? No llevas ninguno. Van a ser dos tiros. Venga, suerte. La vas a necesitar, ¿eh? ¿Mala suerte? Sí. A ver qué hago. ¡Ah! Seguro. ¿Has ido a asegurar? Bueno, hacer lo mismo. Hacer lo mismo. Venga, te tengo el segundo tiro. Luego a la segunda, no. Hacemos una ronda y luego me tomo otra vez. Vale, vale. ¡Oh! Ahí vas a hacer lo mismito. Ay, qué fácil que has ido a asegurar. Ay, qué fácil era. Dale al cono, tú puedes. Tú tranquilo. No te pones. Sí, dale al cono. Si perdés, que perdés. Tú puedes ir al cono. ¡Uy! ¡Alto ahí! ¡Uy! ¡Alto ahí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Tienes puntos! No, no. Eso no lo he explicado. Que se caigan no vale nada, ¿vale? Tienes que darle al cono exacto. Pero bueno, tiene un punto. ¡Oh! Un punto. Un punto. Venga. Tanto que dice que das el conito. Te voy a dejar elegir qué cono tienes que pide. Es de la derecha. Ese. Sí. ¡Oh! Que no. Me la ha jugado. Es que ahora le voy a dar el cono, ¿eh? Ahora le voy a dar el cono. ¡Quítame ya! Le voy a dar el cono. No te lo crees ni, tío. ¡Oh! 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 ¿Qué ha pasado? Está... Está oliendo mi terreno. Nuestro terreno está oliendo. Es imposible que la haya podido ganar. No me lo crees. No me lo crees. Ha dado los dos en el mismo punto. Sí, sí. Se le va para allá, tío. Me lo llevo a dos. Por favor, decidme quién habéis quedado. ¿Cuánto? Porque yo he quedado cero. No, uno, uno. No, uno, uno. Me ha regalado un punto. Ah, gracias. Un punto. ¿Tú? Dos. ¿Dos puntos? ¿Papi? Como el balón mira así. ¿Cero puntos? ¿Uno? ¿Un punto? Cuatro. ¿Solo cuatro? ¿Tú? Yo uno. He regalado. Y yo ocho puntos. Hubiera ganado si no hubiera tenido la suerte de su vida. Es que cuadro perfectamente. Bueno, lo hice queriendo. Bueno, chicos, pues esta es nuestra puntuación. Espero que os haya gustado muchísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo os lo habéis pasado? Yo bastante bien. Yo he pasado. Yo he habido un momento que más. El resto bien. La verdad es que... Un momento que me he sentido como la mierda. Lo vamos a dejarte aquí. Espero que os haya gustado muchísimo. Volveremos con mucho más y mejor. Así que nada. Un gran like. Espero que os haya gustado muchísimo. Suscribiros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Adiós.